Y esto va para Izúcar de Matamoros y de nuevo Cachao Me fuiste mía y del amor, ya lo sabemos tú y yo Y las huellas de mi amor, que tu cuerpo nunca borrará Te acordarás que te di, amor y sinceridad A cambio me diste a mí, traiciones y falsedad En las cantinas te di, tragos de amargo licor Borracho gritaba yo, como un loco por tu amor Hoy quieres volver a mí, mi amor por ti se acabó Ya me he olvidado de ti, de tu amor y tu traición Y ya nos humbras compasidión, y brindemos por ella Y que suene bonito la chau Te acordarás que te di, amor y sinceridad A cambio me diste a mí, traiciones y falsedad Por decepción de tu amor, me refugia en el alcohol En cada copa te vi, burlándote de mi amor En las cantinas bebí, tragos de amargo licor Borracho gritaba yo, como un loco por tu amor Hoy quieres volver a mí, mi amor por ti se acabó Ya me he olvidado de ti, de tu amor y tu traición